Vámonos con esta información, muy bonita la marcha, pero perdieron las elecciones, dice Milagro Soltis Bosch, a Leonel Fernández y a la gente de Fuerza del Pueblo. Presentamos las declaraciones. No me van a preguntar por la marcha. Pero es la marcha, la marcha de Leonel fue contra de los altos grandes, Milagro. No, no voy a repetir eso, digo así me voy. Tuvo el mismo significado y la misma importancia que la marcha que el profesor Juan Bosch organizó del PLD en mayo del año 1978. ¿Cuál fue el significado? No te lo sé. Muy fuerte, muy bonita, pero perdieron las elecciones. Gracias. Muy fuerte, muy bonita, pero perdió las elecciones. ¿En qué se basa la doctora Milagro Soltis Bosch para hablar de que Juan Pedro Sotanejo va a perder las elecciones en este país o que el PRM pueda ganar las elecciones en este país? Aquí no hay nada seguro de seguir con unos precios de los combustibles en las condiciones que va, de seguir los precios de los artículos de la canasta familiar en el precio que va. Señores, pongan el oído, que lo he dicho mil veces, en el corazón del pueblo. No hagan lo mismo que dijo Lionel en un momento, que el PLD se convertiría en una fábrica de presidentes. Lo mismo que dijo Lionel Fernández, que iban a ser presidentes hasta el 2044. No llegaron. ¿Por qué? Porque se creyeron que después que se habían montado en el Estado Dominicano y ahí no lo bajaba nadie. Se lo he dicho mil veces, mírense en el espejo de ese partido que salió. Vámonos con la otra información, Carlito, que nos acaba de llegar, donde médicos y comunitarios de la zona colonial demandan la terminación del hospital Padre Villini. Es ahí que tienen que concentrarse. Vamos a ver lo que dice Sedén Cava y el Colegio Médico Dominicano. Todo un plan de lucha que comenzará con esta rueda de prensa y una marcha hacia la puerta del pueblo. Inmediatamente acaba la rueda de prensa. Pero van a ver encendido de velas, piquete frente al Servicio Nacional de Salud. En fin, todo un plan de lucha hasta que el hospital que se inauguró hace nueve meses vea coronadas las expectativas de una funcionalidad acorde a como el pueblo lo necesita. Este hospital y ningún hospital es para fideicomiso. La salud del pueblo, como dicen los comunitarios, no es para negociar. No fideicomiso en el hospital. La salud del pueblo no es para negociar. Y le quieren entregar ese anexo a una compañía privada que está ahí en el estudio. Y eso no se va a pedir. Porque reitero, la salud del pueblo no es para negociar. No puede haber fideicomiso con la salud popular. Atención, milagros, Ortiz Bosch. Es ahí que tiene que afincarte. Es ahí que el partido de gobierno tiene que afincarse. Y poner el oído. Y poner la mirada en lo que le están diciendo.